que se encuentra en la Escuela República de Panamá. Evidentemente, la novedad en las instituciones educativas tiene que ver con todo el protocolo sanitario que a partir de ahora vuelve optativo el uso de tapabocas. ¿Cómo está la cuestión ahí, sobre todo al dejar de ser esta una exigencia para poder ingresar a clases, Clara? Y está como dividido el tema, Santiago. Vemos alumnos que volvieron con su tapabocas, otros que prefieren ya no utilizarlo, se sienten más libres. Están los docentes también con la misma medida. Algunos con tapabocas, otros no. Le voy a saludar a la directora. Yo digo a Estela, buenos días. Buenos días, señorita. Bueno, directora, vemos que están como divididos, como decíamos ya hace rato. Eso es lo que mostramos en clases. Contanos, por favor, qué es lo que dicen los alumnos, cómo se sienten ustedes también. Y como le digo, así mismo como usted dice, hay opiniones divididas. ¿Verdad? Algunos alumnos dicen que se sienten contentos ya de no tener el tapabocas, pero todo depende de los papás. Es decir, los papás le mandan con tapabocas, nosotros respetamos. Y la misma cosa, si no le envían, también. No le exigimos que se coloque. Igualmente recuerdan, ¿verdad? Que si alguien tiene algún síntoma respiratorio, sí o sí tiene que estar con tapabocas o directamente no enviárselo a los chicos. Entonces, eso siempre, siempre en la fila recordamos eso. Y seguimos manteniendo todas las otras medidas también de lavado de manos, de, como usted dijo, las ventanas abiertas. Continuamos así. Sin duda el ambiente, directora, después de esos años de haber estado con esas medidas tan ya rígidas, digamos, hoy se ve ese ambiente más calmadito. Como que sonríen los chicos, se pueden ver los rostros también. Sí, sí, exactamente. Yo pienso que va a ser un proceso de a poco y que finalmente vamos a por fin liberarnos, ¿verdad? Pero todavía hay muchos papás que tienen todavía temor, ¿verdad? Y por eso lo que vemos todavía es los tapabocas. Y yo también como le sigo manteniendo para dar un poco de tranquilidad a los padres, ¿verdad? Sería la última vez que me voy a quitar cuando todos se quiten, entonces ahí, por lo menos en mi casa. Bueno, la cuestión entonces con respecto a los tapabocas, ya escucharon ustedes, algunos sí, otros no. Y los docentes que en su mayoría dicen cuando ya todos se saquen, ahí recién vamos a sacarnos nosotros también. Muy bien, interesante entonces, Clara. Ahí vemos efectivamente algunos ya sin tapabocas, otros con tapabocas. Ya es una decisión de cada uno realmente.